Una nueva escuela en Colonia Carolla, en este caso la Escuela Municipal de Economía Circular. Algo que va a ser transversal a todas las generaciones. Desde los chicos que van a la sala cuna, hasta los adultos mayores que van al complejo de adultos mayores. La idea es trabajar en esto, en el reciclado, en que todo lo que se pueda producir se haga de la manera más amigable con el ambiente y poder ir haciendo esto de lo circular. De recuperar y no tirar nada y poderlo poner nuevamente al servicio de la producción. ¿Las acciones serán inmediatas? Sí, nosotros ya hemos empezado. Colonia Carolla ha sido pionera en todo lo que es los neumáticos, los aceites. Todo lo que se viene trabajando en la agroecología. Y también en otro tipo de actividades que seguramente en la próxima semana vamos a poner en marcha. Junto con el apoyo fundamental en esto del Gobierno Municipal de Córdoba. A cargo de Martín Yarjora, quien ha hecho punta en esto. Y nosotros vamos a ser quienes vamos a secundar en todo el norte de Córdoba todas las acciones que tengan que ver con la economía en circular. Hoy también reconociendo la tarea de un vecino, ¿no? Que viene trabajando en el tema este de levantar los bidones que se utilizan con fitosanitarios. Claro, Walter Bay fue pionero en el reciclado de los bidones que de productos fitosanitarios. Y tiene un gran reconocimiento en la zona. Nos enorgullece que esté en Colonia Carolla. Y que con él podamos seguir trabajando en este concepto del reciclado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!